La Casa Blanca reacciona a las advertencias del Tesoro estadounidense sobre posibles consecuencias de entrar en iliquidez. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, reaccionó al reporte del Departamento del Tesoro que advierte sobre lo que podrían ser las desbastadoras consecuencias para la economía de Estados Unidos y el mundo si el Congreso no aprueba el aumento al techo de la deuda del gobierno federal. Es una señal por la que estamos muy preocupados sobre la posibilidad de que los republicanos en la Cámara sigan la misma táctica desafortunada cuando se trata de su responsabilidad fundamental de aumentar el techo de la deuda y asegurar que Estados Unidos no entre en mora así como están haciendo con el cierre del gobierno federal. Según el Departamento del Tesoro, caer en mora podría provocar una crisis peor que la de 2008 e impactaría no solo a los mercados financieros sino también sobre la generación de empleo, el gasto de los consumidores y el crecimiento económico e incluso el valor del dólar. Desde los estudios de la Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla. Escuchen Estudio 45. Y precisamente vamos a abordar ese tema, la preocupación de los mercados bursátiles que ya ayer empezaron a mostrar ciertos cambios frente a esta situación de cierre parcial del gobierno. Tengo mucho gusto en dar la bienvenida a Katherine Rooney. Ella es estratega macroeconómica de Baltic International Markets. Mucho gusto de saludarla, Katherine. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Jaconda. Katherine, quisiéramos poner el tema en contexto. ¿Cómo califica usted el comportamiento de las bolsas, de los mercados bursátiles en esta semana, ya con el cierre parcial del gobierno? Pues han sido sumamente volátiles. Esto es seguro. Yo creo que va a seguir siendo el caso y depende mucho en la duración del cierre. Eso va a ser lo clave en términos del comportamiento de la bolsa. Yo creo que es muy importante, Jaconda, mirar el precedente histórico porque en 95, 96 tuvimos dos cierres en noviembre y otra vez en enero. Y sobre ese periodo de tiempo, la bolsa de S&P 500 bajó 4%. Pero apenas abrió otra vez el mercado, perdón, el gobierno, esta bolsa subió 10% en el próximo mes. Entonces, va a ser muy volátil. Yo creo que apenas abra otra vez o haya un, como lo llaman, un grand bargain, un acuerdo final. Yo creo que vamos a ver una subida bastante fuerte y bastante rápido. Eso abre muchos caminos de esperanza, sin duda, Katherine. Pero, ¿cómo se han comportado los inversionistas en esta semana? ¿Han sido más cautelosos o más bien han tomado más riesgos? Yo creo que en el comienzo del primer día del cierre, pues, vimos el S&P en las bolsas que subieron. Un 1% casi en el primer día. Eso fue porque los inversionistas dijeron, bueno, esto lo hemos visto antes y va a ser de corta duración. Pero duración es lo importante. Y cada día que pasa afecta más y más, no solo en los mercados, sino que en la economía. Porque esto sabemos que con el paso de cada día puede afectar más y más a unidad micro, las compañías, las personas. Y sabemos que la incertidumbre es lo que mata a los mercados y también los pronósticos a nivel micro del consumidor. Porque no se sabe qué va a pasar. Entonces, mientras que dura una semana o dos semanas y mientras que acerca a llegar al límite de la ayuda, yo creo que va a afectar más y más los mercados. Vamos a ver una semana, si llega a durar una semana, sumamente volátiles. Muy complicadas. ¿Y cómo se están comportando los mercados internacionales? ¿Cómo nos están viendo a estas alturas de la semana, cuarto día de cierre parcial del gobierno? Pues, sin duda alguna, todo el mundo está mirando a los sucedimientos de los Estados Unidos muy de cerca. Porque, pues, como nombraron en la presentación, si llegamos al 17 o al final del octubre sin algún acuerdo, tanto como el cierre del gobierno y por el lado del límite de la ayuda, pues puede haber un impago por la parte del gobierno que es sin precedente. Y solo por la incertidumbre que genera esto sería catastrófico para las bolsas a nivel mundial. Eso es lo importante. Y por eso, yo creo que los políticos, y eso lo hemos oído de muchas voces por ambos lados del Congreso y de los partidos, que van a ser forzados de llegar a un acuerdo, precisamente por esa razón. Esto lo hemos vivido muchas veces antes, muchas veces. La cuestión del límite de la ayuda fue una ley en 1917, y desde los últimos 36 años, en promedio, según nuestras estimaciones, el Congreso ha incrementado el límite de la ayuda 1.5 veces en promedio por año. Entonces, es más que una vez, es normalmente dos veces, entre uno y dos veces. Entonces, esto lo hemos vivido antes. Mi escenario base es que vamos a incrementarlo otra vez, y va a ser en conjunto con un acuerdo sobre el cierre del gobierno. Yo creo que va a llegar entre hoy y cuando llegamos a esa fecha, el 17 de octubre, simplemente porque tenemos esa fuerza tan importante que viene sobre el límite de la ayuda. Bueno, Katherine, usted es estratega macroeconómica, y obviamente nos interesa mucho lo que va a pasar precisamente en ese ámbito en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con la macroeconomía después de este cierre? Eso también depende de la duración. Si es de dos semanas, tres semanas, va a ser bastante mínimo. Si dura mucho más, pues puede ser más. Otra vez, en el 95, 96, es muy útil mirar al presidente histórico. Ese cierre duró en total 28 días. Y según el Buró Económico Sin Cisco Político, que se llama el CBO, ellos dicen que quito 0.5% del PIB sobre ese periodo. Esta vez puede ser más complicado, pues porque estamos en una economía más frágil. Entonces, si llega a durar unas semanas, podría quitar mitad de un punto, o si dura mucho más tiempo, puede quitar más. Es importante, pues porque estamos creciendo apenas 1.52%. Claro, todo depende del tiempo, entonces, y eso es lo que tenemos que observar. Muchísimas gracias, Katherine Rooney. Ha sido un verdadero gusto tenerla en el programa. Mucho gusto, Yacón. Gracias por la invitación. Hasta luego. Buen fin de semana. Buen fin de semana.